de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, un saludo a la audiencia. En este contexto de militarización, ¿qué opinión tiene de esta propuesta que plantea el presidente López Obrador? Bueno, justamente sí, la Guardia Nacional es la continuación de la militarización del país, ¿no? Es decir, esto ya ha sido explicado por expertos internacionales de las Naciones Unidas y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el proyecto de la Guardia Nacional es una continuación de las políticas que se aplicaron desde 2006 a la fecha y reiterarla va a reincidir, digamos, en una dinámica que en estos últimos años, 12 años, llevó a una catástrofe humanitaria, ¿no? Acá la única variable es que el mando civil va a ser a las 6 de la mañana todos los días el presidente López Obrador y supuestamente eso va a cambiar la dinámica de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, según se ha planteado tanto por el presidente como por el encargado de llevar a cabo este plan el ejército no fue problema, sino que fracasó la estrategia de seguridad de los mandos civiles y aquí lo que nos quieren decir es que quien se equivocó, digamos, fueron el presidente Calderón y el presidente Enrique Peña Nieto cuando justamente lo que Alfonso Durazo debería saber es que Felipe Calderón, como comandante supremo de la Fuerza Armada encomendó entonces, en 2006, al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Guadabán Galván que le diseñara un plan de combate contra un enemigo que era supuestamente un narcotráfico y eso quedó plasmado en una directiva de combate integral al narcotráfico de 2007 a 2012 en un documento de 27 páginas pero que fue aprobado por el jefe de la sección 7 de la operación al narcotráfico de la Sedena el general Rogelio Amado Patiño y también contó con el visto bueno del general de división Caitano Ochoa jefe del Estado Mayor de la época, etcétera, etcétera, ¿no? es decir, lo mismo ocurrió con un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional de combate al narcotráfico que salió publicado incluso en aquella época en el diario Mileño en la portada y en interiores que se hablaba de una cruzada contra los criminales y se hablaba del aniquilamiento de delincuentes, ¿no? es decir, acá entonces, si había mandos civiles la instrucción que dio Calderón a los mandos militares fue diseñada por los mandos militares entonces acá hay una cuestión que tiene que ver con que, por lo menos, lo que la ciudadanía aparte de la ciudadanía que votó por López Obrador pensando justamente en un cambio en materia de seguridad y que tenía, como tiene que ver con todas las organizaciones de derechos humanos señalamientos sobre los mandos de las Fuerzas Armadas lo mínimo que tendría que haber es una autocrítica del Ejército porque justamente se cometieron crímenes de derecha a la humanidad y por ello pueden ser enjuiciados tanto Peña Nieto como Felipe Calderón, ¿no? Entonces, ese es un punto que tiene que ver así como un primer balance, ¿no? La otra cuestión, a mí me sorprendió mucho cuando antes de asumir, antes de designar, digamos en su galinete a los mandos de la Fuerza Armada el presidente electo López Obrador fue a la Secretaría de la Defensa Nacional que se reunió con el general Cienfuegos y con el almirante a cargo de la CEMAR y cuando salió de ahí dijo que la cosa estaba peor que como pensaba, ¿no? Entonces, eso que fue una frase muy animática en el imaginario colectivo quedó, pienso yo como que lo que estaba peor era la criminalidad en el país y a mí me sorprendió porque si hay alguien que recorrió todos los municipios del país incluidos los más pobres durante 16 años, 18 años fue López Obrador o sea que no le podía sorprender el tema de la criminalidad y variar en esto a nivel de hipótesis es que realmente lo que los mandos le mostraron y que fue peor que lo que él imaginaba eran los nexos de la CEMAR y la Serena con el Pentágono es decir, desde justamente en los años 90 cuando hicimos acá el libro El Tercer Vínculo en 1996 veíamos tendencialmente cómo se iba a llevar una subordinación de las Fuerzas Armadas Mexicanas a el Pentágono y esto se profundizó durante el gobierno de Caldeón justamente a través de la Iniciativa Mérida y ya hay dos eventos en 2017 que tienen que ver con esta subordinación de los mandos militares al Pentágono uno fue un evento que ocurrió en enero de 2017 en Tapachula un encuentro de mandos militares mexicanos con una misión militar de Estados Unidos los jefes del Comando Sur y del Comando Norte que era la la general Lori Robinson de jefa del Comando Norte del Pentágono y la almirante Curtiz jefe del Comando Sur y ahí lo que estaba la embajadora de Estados Unidos y ahí lo que se habló fue del compromiso de México de asegurar la frontera sur militarmente la frontera sur de México y esto con una responsabilidad compartida quiere decir que en una reunión con mandos militares de Estados Unidos México se autolimitaba la soberanía al permitir que mandos del Pentágono le fijaran esa encomienda ¿no? y luego en abril el 17 de abril el lunes durante dos o tres días hubo una conferencia en 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 una isla en Cozumel eh se recibió a cabo la quinta conferencia de seguridad de Centroamérica y eh ministro de seguridad de Centroamérica y vino de vuelta Robinson y Pid y México hizo como anfitrión pero que tenía que ser México en una reunión de mandos de militares de Centroamérica ¿no? y bueno justamente eh ahí nos enteramos después que México fue eh eh asignado como líder subregional y al final de la reunión nos enteramos que se había conformado una fuerza de tarea conjunta de México y Guatemala bajo el mando del Comando Sur para monitorear la frontera común México-Guatemalteca ¿no? entonces bueno lo que estamos hablando es yo parto la base que todo el paquete que tiene que ver también con los 30 mil millones de dólares eh para el sur sureste y el triángulo del norte de Centroamérica que está negociando la Cancillería Mexicana tiene que ver con todo esto es un plan económico vinculado con un plan militar todo esto digamos eh diseñado por Estados Unidos pero entonces eh profesor Carlos Facio a pesar de que decía eh si le entendí bien usted veía solamente un cambio que no sé qué tan significativo o sea los planes eh supuestamente de la guerra contra el narcotráfico de Calderón y Peña Nieto fueron diseñados por el ejército ahora usted ve que estas sesiones matutinas de coordinación de seguridad nacional eh a cargo del presidente del secretario de seguridad eh Alfonso Durazo podrían hacer un cambio y esto eh como lo vería un cambio digamos para para tomar en cuenta las el mando civil de esta supuesta guerra bueno el el mando civil supuestamente va a ser del presidente de la república y Durazo va a ser como el subjefe pero pero el mando real lo va a tener lo va a tener los mandos de las fuerzas armadas y nuevamente esto tiene que ver con la ley de seguridad interior que fue rechazada por la suprema corte pero que en su espíritu digamos eh es la práctica que ha venido justamente lo que se condenaba es la práctica que ha venido ejerciendo durante doce años el ejército y la marina de guerra entonces el la única expectativa que queda es pensar que López Obrador va a poder imponer desde ahora un cambio real en las políticas militares pero tenemos que recordar que justamente el el ejército los militares están entregados para la guerra están entrenados para el exterminio eh de un enemigo ¿no? pero si a esto le sumamos esta dependencia que ya es notoria de las fuerzas armadas mexicanas esta subordinación al pentágono y justamente el el objetivo diseñado por el pentágono que de que México sea la primera frontera en el subchate es decir en la frontera sur de México de la migración indocumentada bueno no sabemos bien a bien que va a cambiar cambiará un poco la forma como dijo López Obrador no va a dar una orden de reprimir y tal vez no veamos las las eh que no tenemos la expectativa de que haya un cambio pero todo es a nivel de palabra cuando dice López Obrador y Durazo no somos los mismos si no son los mismos solo que el cuerpo encargado de ejecutar el plan la paz es el mismo que llevó a cabo grandes matanzas como la de Tletraya la de Nochitlán Tanguato participó en la detención de desaparición de 43 este muchacho del normal Isidroburgo de Ayotzinapa en Iguala etcétera etcétera ¿no? por eso yo pienso que tiene que haber una una autocrítica también de los mandos catrenses hay un ejemplo en abril de 1995 la Argentina cuando fue nombrado el general Martín Balsa como comandante como jefe del Estado Mayor del Ejército justamente hizo un balance de lo que había pasado durante una dictadura militar con un golpe de Estado y en el enfrentamiento a los grupos a las guerrillas ¿no? y esto dijo que fue un error privilegiar justamente y liberizar al adversario a los guerrilleros y ponerse por arriba de la dignidad mediante la obtención de información por métodos ilegítimos hablaba de la tortura ¿no? llegando incluso a la supresión de la vida o sea a la muerte de adversarios ¿no? y ahí justamente dice sin buscar innovadoras palabras innovadoras apelando a los viejos reglamentos militares aprovecho para ordenar una vez más al Ejército en presencia de toda la sociedad nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes o reglamentos militares quien hiciera incurre en una conducta viciosa digna de la sanción que su gravidad requiera sin el femismo digo claramente delinque delinque quien vulnera la constitución nacional delinque quien imparte órdenes inmorales delinque quien cumple órdenes inmorales delinque quien para cumplir su fin cree que justo emplea medios injustos y inmorales bueno esto lo dijo en una autocrítica pública por televisión el jefe del ejército argentino en 1995 creo que hace algo de esto hace falta en México para comenzar justamente a desandar toda la catástrofe humanitaria creada con participación de mandos de las fuerzas armadas es decir tal bien que haya comisiones de la verdad tal bien que a través de Alejandro Encina podamos comenzar a transitar también con la aprobación de López Obrador un nuevo camino en materia humanitaria pero creo que hace falta algo más y esto justamente es decir que solo había dos opciones militares o mala policía de vuelta lleva a postergar la creación de una policía civil con un mando civil así es profesor Facio nos interesaría plantearle un par de preguntas más pero tenemos que hacer un breve corte de identificación de estación nos podría esperar un momento en la línea continuamos gracias bien continuamos en Cosa Pública 2.0 y estamos conversando con el profesor Carlos Facio nos daba una explicación bastante importante del contexto en el cual está surgiendo probablemente el día de hoy ya allá en el Congreso este cuerpo de la Guardia Nacional profesor Carlos Facio continúa con nosotros sí claro le saluda Jesús Estrada muchísimas gracias quería preguntarle profesor justo en el bloque anterior nos explicaba que este avance en la creación de la Guardia Nacional o en este concepto plan de seguridad del nuevo gobierno va de la mano es justamente con el otro programa que se anunció este programa por alrededor de 30 mil millones de dólares para potenciar proyectos en la frontera sur de México y en el Triángulo Norte de Centroamérica junto con Estados Unidos con supuestamente el fin de evitar la migración eso podemos unirlo profesor Carlos Facio con los proyectos de López Obrador por ejemplo el Tren Maya o el Corredor Transísmico van de la mano la militarización este programa de Estados Unidos para frenar la migración junto con estos proyectos o mega obras sí yo creo que junto con pegado es decir ahí se ha sido explicado que lo que llaman cortinas ahora se trata también no solo de a través del Tren Maya y del y del Tren Transpeninsular todo lo del Istmo de Teguentepec eso va a generar trabajo y se ha explicado que no solo para mexicanos sino también para centroamericanos esto junto con la plantación de árboles frutales inmaderales y todo lo que tiene que ver con la refinería Dos Bocas todo esto entra junto con el llamado que se hizo a que empresas privadas Estados Unidos y México se comprometan a invertir en el sur sureste y Centroamérica todo esto tiene que ver justamente con este fenómeno que llevó ya en la época de Clinton allá a fines de los de los ochenta comienzos de los noventa a la militarización de la frontera norte de México con Estados Unidos entonces justamente hoy se ha corrido se ha venido corriendo durante todos estos años a través del plan Puebla Panamá de Fox ahí ya era el corrimiento de la frontera norte a la zona digamos del sur sureste de México partiendo una línea imaginaria del puerto de Veracruz pasando por Puebla pasando por Atenco que iba a ser el aeropuerto del plan Puebla Panamá hacia Michoacán entonces en ese cuadrilátero digamos que daba hasta el Suchate era una zona donde no solo el plan Puebla Panamá iba a generar trabajos lo que luego van a ser las zonas económicas especiales sino que también esto jugaba como una zona de control migratorio pero también de contrainsurgencia porque ahí estaba en esta zona el DZLN y había aparecido el EPR entonces bueno lo que estamos viendo es justamente como las políticas desde Clinton a Donald Trump tienen un continuo el muro no empezó con Trump el muro viene desde hace 20 años entonces lo que ha logrado hacer Trump durante el gobierno de Peña Nieto y ahora con López Obrador es justamente establecer las condiciones para una relación más o menos ordenada pero bajo las directivas de la Casa Blanca esta es mi impresión sé que es un tema muy delicado que justamente López Obrador está tratando de lidiar con el jefe de la Casa Blanca y por ahora digamos todo esto se ha llevado de una manera aparentemente muy terza pero bueno pero no deja de ser planes que son planes geopolíticos geoestratégicos que no se diseñan en México sino que han sido definidos en Washington justo en este sentido profesor Carlos Facio quisiera que nos ayudara ya lo he explicado lo he escrito en varias ocasiones en varias conferencias pero al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara como entendemos justo en este contexto que acaba de explicar en un diseño de planes geopolíticos que escapan a partidos que escapan a estados sino que están diseñados de manera más ampliamente este juego o esta supuesta estrategia de guerra contra las drogas que también no es un asunto que nace en México sino que creo nace en Estados Unidos desde la era de Reagan o incluso antes ¿cómo se entiende entonces tratan los gobiernos mexicanos de digamos justificar a la sociedad mexicana que se necesita una guerra contra las drogas para tener el crimen organizado? Sin embargo me parece que de acuerdo en la explicación que nos acaba de dar esa violencia estatal sirve a otros propósitos Sí desde la guerra la droga empezó en 1973 durante el gobierno de Richard Nixon y entonces los objetivos fueron Perú Bolivia los países productores luego Colombia y finalmente México pero es una guerra que no es una guerra real porque la superpotencia militar mundial tiene sobrada capacidad para derrotar a traficantes de drogas peruanos bolivianos mexicanos o colombianos lo mismo la guerra de la droga de Calderón no fue tal guerra es decir lo que se utilizó bajo el señuelo de una guerra de las drogas una guerra de exterminio que tiene que ver con control de población y con romper el tejido social donde hay grandes recursos en el caso de México como en Colombia petróleo biodiversidad gas natural etcétera entonces justamente lo que está diseñado ahora que tiene que ver con el tren maya y con el corredor el tren del corredor trastínico tiene que ver finalmente con el objetivo prioritario de Estados Unidos desde la época de Ronald Reagan cuando planteó en su campaña electoral de 1979 crear un mercado común energético de América del Norte o sea que Canadá y México pusieran petróleo gas y agua para solucionar el problema estratégico a futuro de Estados Unidos de entonces para acá obligó a México a la privatización de Pemex que deriva luego de Salinas con la reforma del 27 constitucional y llega hasta Calderón y Peña Nieto con la contrarreforma energética y entonces justamente en toda esta zona donde va a estar el tren el maya y el tren peninsular ahí justamente está toda la infraestructura crítica de Pemex es decir los gasoductos los petroductos de petróleo mexicano pero también toda la infraestructura crítica de la Comisión Federal de Electricidad esto tiene que ver con la energía pero en esa zona también hay mucho frío hay agua para generar electricidad para hacer hidroeléctrica entonces entonces es parte de un proceso que viene de atrás donde uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos tiene que ver justamente con los recursos energéticos que tiene México incluida también la biodiversidad y si lo vemos como un continuo vemos que bueno la cristalización de eso finalmente la contrarreforma energética ahora López Obrador le va a poner un freno a esto va a tratar de rescatar PEME y la Comisión Federal de Electricidad pero justamente deseamos éxito en esta tarea pero está todo muy amarrado así como está amarrado los nexos del Pentágono con la Marina y el Ejército Mexicano también los ductos y los petroductos y la electricidad están interconectadas en la frontera norte vienen de Estados Unidos hacia México y a través de México las corporaciones las transnacionales de Estados Unidos justamente quieren llevar el gas natural que es lo que hoy está exportando Estados Unidos no sólo a México sino a través de México hacia los puertos en el caso de 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 Salina Cruz y del puerto Lázaro Cárdena Michoacán al mercado mundial ¿no? Entonces todo esto es un nudo de problemas que tiene que ver con la economía que tiene que ver con los recursos que tiene que ver con la mano de obra barata que es decir justamente son los planes que tienen que ver con la competencia intercapitalista entre Estados Unidos con la Unión Europea y con ahora con China que aparece como posible reemplazo a mediano o largo plazo del hegemón del sistema capitalista mundial que es Estados Unidos doctor nos quedan 30 40 segundos no sé si en este tiempo pudiera entonces con esta explicación concluir que estos planes o estos proyectos de infraestructura de López Obrador en realidad es continuidad con esos proyectos geopolíticos sí creo que es una continuidad con cambio de nombre no él justamente en la mañana respondió a la mesa en la rueda de prensa que las zonas económicas especiales no se van a llamar así o sea que se van a denominar de otra manera pero justamente es la continuidad del campo de la Panamá al presente con otro nombre así es le agradecemos enormemente profesor Carlos Facio que nos haya tomado esta llamada y cedido de manera generosa este tiempo para explicarnos este asunto que nos parece tan relevante no al contrario un saludo a toda la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara y a ustedes en particular muchísimas gracias igualmente un saludo cordial para usted profesor Carlos Facio muchas gracias